Hay una teoría comprobada en el ámbito de los negocios. Esa teoría es el núcleo de las redes sociales. Los creadores de Facebook, que no fueron más que adolescentes, que estaban todo el día tratando de hackear páginas, los creadores de las redes sociales como MySpace, Twitter, descubrieron este núcleo. En realidad no lo descubrieron ellos, ellos capitalizaron ahí. Un grupo de estudiantes aburridos de la Universidad de Pensilvania, mirando televisión, un día ven al actor Kevin Bacon, que es un actor, no es de los más afamados, no es de las celebridades más conocidas, no es ni de Niro ni Al Pacino, pero Kevin Bacon ha actuado en muchas, muchísimas películas de todos los géneros. Y cuando lo ven, ellos se hacen una pregunta. ¿En cuántas películas habrá actuado Kevin Bacon? Y empiezan a investigar y descubren que hay un montón de películas donde él actúa. En ocasiones, si uno observa esos canales donde uno tiene, perdón, esas redes de cable donde hay muchos canales, pueden ver que a veces hay hasta dos, tres películas simultáneas donde Kevin Bacon está actuando. Y a ellos se les ocurre pensar a ver cuántas personas están relacionadas con este actor, aunque no hayan actuado con él en la película. Se los voy a poner así. Por ejemplo, Kevin Bacon actuó con Catherine Zeta-Jones en una película. Pero a la vez, Catherine Zeta-Jones actuó en otra película con Antonio Banderas. Por consecuencia, Antonio Banderas está a dos pasos de Kevin Bacon. Es una relación casi como una red social. De ahí surge la teoría de los seis grados. La teoría de los seis grados significa que uno está, cualquier persona en el mundo, está a seis pasos de conocer a cualquier otra persona en el mundo, tan solo si se conecta correctamente. A seis grados. Se llama la teoría de los seis grados. La descubrieron estos muchachos, insisto, aburridos de Pensilvania, a través de mirar a un actor y empezar a hacer un juego. A ver quién de alguna manera se relacionó con Kevin Bacon actuando en alguna película. La teoría de los seis grados significa, por ejemplo, el doctor Robert Schuller conoce a Arnold Schwarzenegger, al gobernator. El gobernador ha estado aquí en la catedral en varias ocasiones. Si usted se lo perdió, como yo me lo perdí, lo siento. Yo te quiero sacarme una película con... y decirle, Dios te bendiga, baby. Me lo he perdido. Pero la ha estado. Inclusive, una de las sillas aquí que tiene nombre, es una de ellas, dice Arnold Schwarzenegger. Y Arnold Schwarzenegger es conocido, ¿eh? Del doctor Robert Schuller. Yo conozco al doctor Robert Schuller. Por consecuencia, según la teoría de los seis pasos, estoy nada más que a dos grados de conocer a Arnold Schwarzenegger. ¿Me explico sí o no? Yo conozco a Ricardo Montaner, somos amigos. Y si tú me conoces a mí, estás nada más a dos pasos de también conocer a Ricardo Montaner. Esta es la teoría que dice que cualquiera se puede conectar a solo seis grados, a solo seis pasos, con cualquier persona en el mundo. Hicieron pruebas de que hasta puedes llegar a conocer al presidente Obama, o al presidente que estaba en aquel entonces, cuando esto ocurrió, si tan solo te conectas con las seis personas correctas. O sea, yo me conecto con Mario. Mario conoce a una persona que a la vez conoce a otra persona, que a la vez conoce a otra persona, que a la vez conoce a otra persona, que una vez le dio la mano a Obama. Por consecuencia, estoy a seis pasos de conocer a quien ocupa el sillón de la Casa Blanca. A mí me interesó esto, pero me llevó a pensar de que la Biblia, más allá de esta teoría, está llena de conexiones de oro, conexiones guillinas, que pasan más allá de los seis pasos. Porque cuando alguien descubre esto, inventa las redes sociales. Y dice, ok, ¿por qué no inventamos algo que no tenía nombre todavía, no era Facebook? De modo que si yo tengo unos tres, cuatro amigos, y esos amigos tienen sus amigos, y esos amigos tienen sus amigos, y esos amigos tienen sus amigos, quizá pueda tener un millón de amigos, como decía el cantante brasileño Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos. ¿Recuerdan? Algunos memoriosos lo recuerdan, otros, gloria a Dios, que son más jóvenes de 30, no lo recuerdan. La cosa es que uno puede conectarse. Y la Biblia está llena de esas conexiones divinas, insisto, que pasan más allá de los seis grados, de los seis pasos. Conexiones increíbles de una persona de una punta de la tierra, de los confines de la tierra. Te tomé, dice, un episodio bíblico, dice, saías, y te he puesto por cabeza, te traje de allá lejos. Dios hace conexiones que nosotros no sabemos que las está haciendo. Pero cuando uno las descubre, es fascinante porque supera cualquier red social. Mayor que Facebook, mayor que Twitter, mayor que cualquier red social, es la red espiritual que Dios está haciendo a través de la Catedral de Cristal, aquí en Garden Grove, en todo el continente, en todo el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Ayer me escribía gente y me decía, lo estoy viendo de Holanda, pastor. ¡Qué lindo! ¡Holanda! Yo nunca he estado en Holanda. Después alguien me escribió, dice, aquí de Canadá vemos lo que ocurre en la Catedral. Alguien de Australia, exactamente la otra punta del globo, están viendo lo que está pasando en la Catedral. Esas son conexiones divinas, conexiones de oro, que superan la regla de los seis grados, o los seis pasos. Yo quiero hablarles por unos momentos acerca de tres conexiones que están en tu vida. Tres maneras de conectarte que te van a revolucionar y cambiar la vida. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a recibir esta revelación con la mente abierta? Dice, señor, yo estoy dispuesto, quiero beber y comer todo. Levanten la mano como señal. Muy bien, confío en ustedes. Primera conexión divina o de oro que yo quiero transmitirles, de estos tres tipos de conexiones. Cuando la conexión de oro viene de la persona menos probable. Te dicen, ¿y qué me sirve una conexión? Ahora se los voy a explicar por qué es que Dios quiere conectarnos. Cuando te conectas con la gente justa, surgen los mejores negocios. Cuando te conectas con la gente correcta, la unción se te pega. Si te conectas con la gente incorrecta, la unción se te puede ir. Es como tener huecos. Es como que el aceite se te empieza a escurrir porque empiezas a rodearte de un entorno incorrecto. El gran secreto, yo diría, más que el secreto, el núcleo de la sabiduría es lograr hacer conexiones divinas. Tener gente extraordinaria de la cual estamos a uno, dos, tres, cinco pasos, mil pasos. Pero ante un 9-11 podemos recurrir a alguien ungido, alguien que tiene dinero. ¿Cuántos quisieran tener amigos millonarios, por ejemplo? Todos quisieran tener amigos millonarios. Los que no levantaron mentirosos también quisieran tener amigos millonarios. Es que yo no mido la amistad por eso. Pero no sería extraordinario que nuestros amigos tuvieran 100, 150 millones de dólares que mi amigo íntimo sea Bill Gates le diga, tengo un problemita nada grande para ti. 100 millones de dólares, me lo mandas y él diga, ok, te mando el cambio pequeño. Me encantaría eso. Me encantaría estar conectado con gente así. Me encanta estar conectado con gente rica espiritualmente. Levantar el teléfono y tener del otro lado a Satirido Santos, a Carlos Anacondia, a Claudio Freixo. Me fascina eso. Eso me hace un hombre millonario en conexiones de oro. Pero qué tal que cuando la conexión viene por la persona menos indicada. Los que tengan Biblia vayan conmigo por favor a Josué capítulo 2, el versículo 1. La primera conexión, conexiones por las personas menos indicadas. Josué capítulo 2, versículo 1. Y prepárense porque en momento vamos a decretar algo. Dice la Biblia así en Josué capítulo 2, versículo 1. Y Josué hijo de Nun envió desde Siquín dos espías secretamente diciéndoles Andad, reconoce en la tierra y a Jericó las cuales fueron los cuales fueron, perdón, y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Prestenme la atención por favor. Alguna vez prediqué de este mensaje, de este episodio, lo llamé escandalosa gracia y hablaba de cuando Dios usa escandalosamente a alguien que no tiene nuestra higiene espiritual, que no se parece a nosotros y no está a nuestra altura. La cosa es que el pueblo israelí tiene que conquistar Jericó. Antes de una conquista tienen que mandar un equipo de avanzada para saber qué hay dentro de la ciudad. ¿Qué tal si están fortificados? ¿Qué tal si están armados hasta los dientes? ¿Qué tal si entran a la ciudad y les extienden una emboscada? Tienen que enviar unos espías, un equipo de avanzada. Estos dos espías pudieron haber ido a hablar con, no sé, el lugarteniente del rey, pudieron haber hablado con el que recorre las calles, con un vendedor ambulante, con personas influyentes, comerciantes honestos. Sin embargo, llegan los dos espías y se meten en un prostíbulo y hablan con una ramera llamada Rahab, una muñeca rota con la que juegan los adultos. Una mujer que hizo despojos de su cuerpo y cuyos hombres cuando están con ella, como dije una vez, creen que tocan el cielo con las manos y no se dan cuenta que están tocando el infierno con el alma. Una mujer que conoce los secretos de todos. Las mujeres de Jericó las detestan, la odian, una mujer sensual, una mujer, estimada dama, que no quieres que se acerque a tu marido porque vestila sensualidad, porque el único que quiere es llevárselo a la cama. Así que es despreciada por la mayoría de las mujeres honestas de Jericó. Es codiciada y maldecida en secreto por la mayoría de los hombres. se acuesta con mendigos y con reyes siempre que puedan pagar sus favores sexuales. Ahora los dos espías, los dos enviados de Dios van a pedirle un informe a esta mujer. Se meten en el prostíbulo, sienten de Dios de hacerlo y le dicen cuéntanos acerca de Jericó. El rey se entera de que estos espías han entrado en la casa de la ramera y le envía a decir sácalos, mira que son espías, sácalos, quítalos de tu casa, échalos. Ella dice sí, 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 ya los despido, ya los eché, pero los ocultan la azotea, dice la Biblia y les da el enferme misionero que ellos estaban esperando. Les dicen temblamos de miedo, tenemos miedo del pueblo de Israel, aquí nadie les va a hacer la pelea, todos sabemos que vamos a ser conquistados, sabemos que el Dios de ustedes es más grande que cualquier Dios que podamos tener, todo el mundo habla y tiembla cuando habla del Dios de Israel, hemos escuchado las victorias de ustedes, pueden conquistar cuando sea, este es un pueblo vulnerable. Lo único que pido, dice esta mujer, es que cuando conquisten Jericó, no me maten ni a mí, ni a mi familia. Esta mujer no solo está haciendo un informe misionero, sino que está siendo un agente de protección para su familia, una prostituta, una ramera. No conozco la historia de la mujer, pero me imagino que su mamá no estaría orgullosa de lo que se dedica a su hija. Quizá era una madre que decía tengo cuatro hijos y su marido le dice tiene cinco, recuerda también el Raab, tu hija. No, no, para mí dejó de ser mi hija desde que se dedica a revolcarse en las camas ajenas, desde que se envuelven sábanas de seda que no son propias, dejó de ser mi hija. Esa hija, esa ramera va a ser una conexión de oro para proteger su familia porque le dice a los israelitas no toquen mi familia. Cuando conquisten la ciudad no lo toquen porque yo les estoy haciendo un favor. Y los espías respetan el pedido de la ramera. Pero no es solo eso, toda una ciudad será conquistada. El ejército israelita entrará con paso firme a causa de que hay una conexión de oro allí, una prostituta, alguien que nadie daría ni siquiera dos centavos. Para terminar la historia, esta mujer Rahab, la Biblia dice que se enamoró de un varón de la tribu de Judá. A mí me gusta pensar que era uno de los espías. Se llamaba Salmón, tuvo un hijo llamado Bos, Bos se enamoró de una muchacha llamada Ruth, tuvieron un hijo llamado Beth, tuvieron un hijo llamado Isaí, de quien salió un nieto llamado David. 26 generaciones después nació Jesucristo, esta ramera era la abuelita de Jesús y si Jesús tendría una fotografía, estaría allí, mirá a la abuela, ahí está la nona, oigan, y cuando preguntaban ¿a qué se dedicaba la abuela? Además de coser y tecer. Bueno, otras cosas, hijo, eso no se dice, pero no estoy diciendo que necesariamente la gente que subestimamos se dediquen a la prostitución. Digo que hay gente que se llega a nuestra vida y no sabemos por qué está cerca nuestro y nosotros lo subestimamos y pensamos que nada va a ocurrir. Allá en el año 1996, con mi esposa éramos líderes de jóvenes de una iglesia muy pequeña en una ciudad llamada Merlo, en Buenos Aires. Teníamos, queríamos tener nuestros sueños 100 jóvenes, nunca los tuvimos, pero en una iglesia que en total eran 100 personas y éramos los líderes de jóvenes y entonces teníamos muchos problemas, el que no era drogadicto, caía en pecado, el que no andaba asesinando, era terrible, uno de los peores barrios de Buenos Aires. Ahí estábamos, ahí íbamos en bus, no teníamos automóvil, no fue hace mucho, pero ahí estábamos sirviendo al Señor y un día digo, el Señor me habló, el Espíritu Santo me mostró que voy a predicar en el estadio más grande de la Argentina, el Vélez Sárfiel, capacidad para 50.000 gentes, ahí voy a estar y yo proclamé la palabra profética en una iglesia con 100 personas que yo me acuerdo todavía la congregación de aquel entonces, tres o cuatro viejitas nunca escuchaban, decían amén, amén, uno decía viva Satanás, amén, no escuchaba, siempre hay de esas, acá no, después había, era así o no, no estoy exagerando, dice mi esposa me hace así, ya me acuerdo, tres o cuatro locos en la iglesia, locos, no eran problemas con algún síndrome o con alguna discapacidad, estaban locos, en algún momento se ve que se le saltó la térmica y quedaron, Houston, lo perdimos y quedaron así y entonces mientras yo trataba de predicar yo decía gritaba y se escuchaba y me distraía mucho, dos discos, ustedes dirán, ¿en qué tiene que ver con eso? Lo nervioso que me ponía nunca sabía dónde apuntarle porque yo acá no miro mucho pero si no es poca gente uno tiene que mirar a los ojos y yo le predicaba la nariz y le digo que me agarre el ángulo que pueda. Una iglesia donde no hay nada, nada ni un potencial, pobres hermanos, yo los bendigo ahora con los años, pero uno no dice aquí hay un líder, acá hay un no poder, no, 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 una iglesia donde yo decía qué bueno puede salir de acá, pero digo la palabra profética, Dios me ha de enviar a un estadio, amén, amén, dijeron las viejitas, amén, y terminó el servicio, a la semana me llama un hombre inconverso, me dice Dante Gebel, sí, mira, mi sobrina se congrega ahí, mi sobrinita, muchacha de 15, 16 años, y yo soy prestamista, y ella vino tan ilusionada de que vas a hacer una cruzada, pero me imagino que no tenés un peso encima, digo, la verdad que no, no sé dónde sacó esa información, pero no, me imaginé, y a mí no me interesa tu vida, me dijo, pero voy por la ilusión de la pequeña, ven a verme a mi casa, y yo le dije a mi esposa, ¿qué podemos perder para ese del tipo solvente? y fuimos, no era uno de los mejores barrios, pero ahí estaba el hombre esperándome, y me dijo, ¿cuánto necesitas para esa cruzada? y estaba la sobrinita, la muchacha, que nunca, ni casi la había notado, le digo, bueno, son mínimamente unos 100 mil dólares, aproximadamente, en la época, me dijo, ¿qué? te los voy a traer ahora, y sacó el fajo de billetes así, y los puso encima de la mesa, el corazón se me fue, miren, me bajó así, hasta acá, y yo se estaba haciendo un milagro, a través de una conexión que yo no esperaba, y dijo, te los presto, y me los vas a devolver cuando la cruzada termine, de hecho, que me los prestó, cuando la cruzada terminó, no tenía para devolverlo, porque todo se gastó, pero el mismo hombre que ahora me prestaba 100 mil dólares, para mi primera cruzada, cuando yo no tenía un dólar, era el mismo hombre que un mes después me decía, está sembrado, está donado, olvídate, valió la pena lo que has hecho con la juventud, conexiones de oro, ¿cuánto quieren una conexión así, díganme, a ver, y así comenzó nuestro ministerio, no vino un millonario de Estados Unidos, no fue alguien buscando, este, evadir, ¿cómo se llama?, este, no pagar impuestos, o alguien, un tío, que era inconverso, que no me consta que se haya entregado al señor todavía, que tenía una sobrinita, sentada allí, entre las viejitas que decían, a mí, escuchando, diciéndole, tío, voy a ir a Vélez, y el tío dijo, ¿cómo vas a ir al estadio Vélez? El pastor dijo, si es un muerto de hambre, ese pastor, pero él dice, y yo quiero ir, y este sinvergüenza, me va a matar la ilusión a la nena, y me llamó, y me dijo, ¿eres muerto de hambre? Sí, acá está el dinero, hazlo para que ella esté ilusionada, no importa qué, Dios mueve, Dios mueve las conectores de oro, aleluya, nunca subestimes a un pequeño que toca la música, porque puede ser tu rey mañana, nunca subestimes a un saludo de Tarso, porque puede ser Pablo mañana, quien escriba la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, el apóstol más grandioso que jamás haya existido, ese saulo que hoy persigue a la iglesia, dice la Biblia, había un damasco, un discípulo llamado Ananías, el señor le dijo, Ananías, ve a la casa de Judas, a la casa llamada derecha, pregunta por Saulo de Tarso, y cuando llegó, le impuso las manos, y le dijo, hermano Saulo, el señor Jesús, se te apareció en el camino, me ha enviado a que recobres la vista, y al instante, cayeron de los ojos de Saulo, algo como a escamas, y recobró la vista, imagino la orden recibida por Ananías, ahora por Saulo de Tarso, ¿quién? ¿Eso Saulo de Tarso, el perseguidor? Sí, está ciego, yo hubiese dicho, ¿ah, está ciego? ¿El que mataba a Crescente está ciego? ¿Y qué apuro hay para que recobres la vista? Yo lo voy a dejar ciego unos seis meses más y después verás, no, ve ahora, está seguro, Saulo de Tarso, imagino que es la misma pregunta de los espías que van a Jericó, a la casa de la prostituta, no sé cuál de los dos sintió que eso era de Dios, pero imagino que el que tuvo la idea dijo, vamos a la prostíbula, el otro dijo, no, eso no está bien, vinimos a una misión, y el otro dice, no, es que Dios me muestra que aquí está quien nos dará el informe, imagino a este, a este profeta diciendo, a este apóstol diciendo, no puedo orar por Saulo, pero nunca subestimes a una conexión de oro aunque sea la menos probable, me están siguiendo, ¿está ahí sí o no? En el año 2004, yo nunca hablé de mis conexiones de oro, pero hoy las estoy contando todas, en el año 2004 estoy orando y el Espíritu Santo me da una palabra para Ricardo Montaneda, y yo nunca lo había visto personalmente, no éramos amigos, no nos conocíamos, pero el Espíritu Santo me dice que le está pasando una crisis y me da una palabra puntual, que esto lo relata en su libro, entonces yo trato de ubicarlo por amigos en común, usé la regla de los seis grados, resulta que un diseñador gráfico mío estaba conectado con otra persona en Miami que conocí a la esposa de Montaner y yo estaba de Montaner a cinco pasos, así que llamé a la casa de Ricardo y me dice está en Viña del Mar conduciendo el festival de Chile, el festival más famoso de América Latina, es el de Viña del Mar y él es el conductor este año, así que vas a esperar que él vuelva a Miami, porque él escucha tus mensajes, pero te quiere conocer, pero ahora no es el momento, el Espíritu Santo me decía este es el momento, hablé con mi esposa y dije tengo que ir a Chile, entonces llamo a Chile, logro hablar con la esposa de Montaner y le digo tengo una palabra, ella me dice espera, nos vemos en Miami, y digo no, tengo que ir ahora, es ahora, así que me compré un ticket de Argentina a Chile, crucé la cordillera, me renté un auto en Santiago de Chile y me fui hasta Viña del Mar y esperé cuatro horas en el lobby del hotel donde nadie creía que yo venía a ver a Ricardo Montaner, porque decían no, y usted quién es Dante Gebel, ni siquiera le pasaban el mensaje, y yo estaba esperando ahora, y digo si Dios me mandó es porque Dios tiene algo, yo tenía que darle esa palabra, cuatro horas después como vi que nadie me estaba anunciando, logré meterme entre el elevador y le pasé un papelito por debajo de la habitación, diciéndole estoy aquí afuera, tengo una palabra de Dios, una hora más tarde Marlene su esposa ve el papel y me manda a llamar, a esa altura seguridad ya me había bajado otra vez al lobby, y yo subo con la satisfacción de mirar la seguridad y decirle ¿ves? y voy a la habitación y sale Ricardo muy mal, estaba preocupado, la prensa estaba atacándolo duramente desde hacía días porque no lo aceptaba como conductor, lo respetan como artista, como cantante, pero no como conductor del festival de Viña del Mar, y entonces le dije Dios me ha enviado que te diga lo siguiente, Dios no está delante tuyo, Dios está detrás, la Biblia dice que Moisés seguía la nube porque era un turista, todo el pueblo era turista, seguía la nube, seguía la columna de fuego, pero Josué ya no tuvo nube ni tuvo columna de fuego, Josué, Dios le dijo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y donde quieras que ponga un pie yo te lo daré, la planta de tu pie determina cuanta bendición quieras tener, no digas Señor ábreme las puertas, Dios dice te daré todo lugar, diga conmigo todo lugar, que pise la planta de tu pie, entonces le digo Ricardo cuando esta noche salgas a conducir tú tienes que saber que tú pisas ese escenario y aunque tengas el monstruo de Viña del Mar en contra, tú sabes que Dios está respaldándote solo porque tú has venido aquí, independientemente si era de Dios no era de Dios por estar aquí Dios te está respaldando yo no sabía cuál era el compromiso de Ricardo Montaner con Dios no sabía si se congregaba si le era fiel o era de esos artistas que como decimos en mi país tocan de oído nietos de Dios que tienen alguna espiritualidad prestada y en vez de estar siguiendo al Saibaba siguen a Jesús hay de esos yo no sabía que él tenía un compromiso firme con Dios así que terminé de darle la palabra me regresé a Argentina ese mismo día me tomé el automóvil subí el automóvil me tomé el avión y él esa noche se paró en Viña del Mar diciendo ¿sabes una cosa? Dios está conmigo atrás sigue cuidado y la gloria de Dios empezó a cambiar la atmósfera de ese lugar pero esto no es lo importante lo importante es que yo no sabía que por obedecer a Dios y por no subestimar simplemente a un cantante con el mayor respeto que nos merece porque es un excelente y extraordinario artista Dios tenía allí un hombre de Dios que luego me iba a conectar con gobernadores me iba a conectar con presidentes iba a tener favor para aquel que es conocido me abrí la puerta que yo nunca me hubiese imaginado jamás hubiese ni lo hice por eso pero obedecí a Dios y no subestimé una conexión de oro quiero decirte amigo no sé de dónde vienes no sé si eres de la iglesia o nos visitas pero durante este mes el Espíritu Santo te va a dar órdenes puntuales de hablar con personas que tú ni siquiera te imaginas ni sabes por qué estás hablando ya sea en un mercado ya sea en un automóvil ya sea con el chofer de taxi no sé a los que están mirando por televisión les digo lo mismo el Espíritu Santo me mostraba que él está gestando en los aires una red espiritual más grande que Facebook más grande que cualquier red social y si tienes los ojos abiertos él va a abrir puertas ¿cuánto lo creen? díganme amén él va a abrir puertas la iglesia local sabe que hace unas semanas atrás Montaner me llama y me dice te paso con el gobernador de Buenos Aires tengo el gobernador aquí no se podía comunicar de hecho no se pudo comunicar tengo el gobernador aquí para que él pueda junto con el gobierno pagar las cruzadas nunca soní en eso cuando Dios me dijo ve a Viña del Mar hay momentos donde Dios no te va a decir tómate un avión necesariamente pero sí te va a decir haz tal cosa habla de mí dale ese misiste ayúdalo págale el café señor por eso no tengo con qué págale el café dale una sonrisa nunca sabes cuándo vas a cosechar le contaba el otro día las noches de ADN a los líderes de aquella mujer que un día alguien le golpeó la puerta de su casa le dijo por favor soy vendedor ambulante un vaso de agua en realidad se moría de hambre pero le daba vergüenza pedir otra cosa y la mujer le dijo un vaso de leche fría eso era un maná en el desierto para el vendedor ambulante 20 años después la mujer se enferma tienen que operarla de un tumor y no tiene aseguranza no tiene seguro pero es elegir entre morir o operar y luego ver dónde saca el dinero así que se hace intervenir y se opera afortunadamente bien con buenos resultados y llega el bill la factura y era una fortuna lo que salía pero abajo tenía una notita escrita en bolígrafo que decía por ejemplo intervención quirúrgica anestesia internación 25 mil dólares pero abajo había una nota que decía pagado completamente hace 20 años con una taza de leche el que aquel que había tomado la taza de leche era el médico que ahora no había intervenido esa es una conexión de oro falta que te olvides y díganme amén